... Ok, perfecto, y en este momento podemos ver mientras se le colocan los aparatos a Jessly porque esta misma noche sabremos la verdad acerca de Jessly y Brad La siguiente en pasar al polígrafo es Jessly Así es, y luego va a venir el señor Brad Murghetti y se va a sentar ahí Vamos a ver qué dice en esta ocasión ¿Quién es el dueño de la verdad? ¿Será Brad? ¿Será Brad? ¿Será Jessly? Vamos a ver qué mismo sucede y qué sucedió en esa ocasión donde dicen que ellos estuvieron juntos Pero primero, mi querida compañera, señor Lavos, cuéntenme ¿Qué vamos a jugar? Vamos a jugar fuerza en equipo Listo, estamos preparados, ya están los chicos ahí en posiciones Recuerden las reglas, son dos de tres y vamos a arrancar ahora, azules y naranjas a la cuenta de uno, dos, tres ¡Combate! Ok, chicos, ahí estamos en acción esta noche en combate Primero quiero ponerte en conocimiento de algo que me ha llamado la atención mucho en este juego, Doménica es que son Pedro, Ronald y Yuri B, tres nuevos contra TT, Juan del Valle y el pollito que son tres antiguos y los sacaron Primero punto azul Preocupante lo que está pasando en el equipo naranja Vamos, dos de tres en esta ocasión nuevamente en segunda ronda la cuenta de uno, dos, tres ¡Combate! Pedro y Ronald, cuidado con las manos La fuerza de Juan lo saca Y esta prueba, esta prueba, esta prueba, esta prueba tiene el color azul, 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 azul ¡Azul es el color, los puntos! ¡Son azules! Ok, señores, mientras celebran los chicos del equipo azul les puedo decir, mi querida Doménica se viene el momento de la verdad para Brad y Jessly ¿Qué pasará? Ya está lista Jessly me acaban de confirmar y definitivamente hay crisis en el equipo naranja no ganan Doménica no están ganando están perdiendo absolutamente todo Preocupa muchísimo la situación del equipo naranja y le decimos que tiene que tratar de solucionarlo de una mejor manera pero ahora, mientras que Jessly se ubica y se prepara nosotros le decimos al público que pueden tener contenido exclusivo de Combate enviando un mensaje de texto esta misma noche Claro que sí, mi querida compañera enviando la palabra Combate 9099 usted va a poder disfrutar de todos los momentos que están ocurriendo delante y detrás de cámaras en el programa líder del Prime Time ecuatoriano Combate, envía Combate 9099 eres parte del Club Combate y además puedes ganar una tablet o un celular Así es, mi querida Doménica así que envía rápidamente la palabra Combate 9099 y sea parte de nuestro Club 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 Combate Ok, vamos para acá Vámonos con Jessly Está lista Jessly para el interrogatorio que va a ejecutar el señor el señor John Galaycoa Está bien, vamos a empezar en este momento John, experto en seguridad John Galaycoa Bueno, la pregunta es Gracias creo, vamos a empezar en este momento